Para la magistrada y presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura, María Gini Viteri, es necesario los ajustes a la acción de tutela. Dijo que es una clara intromisión de los poderes sobre los poderes. Por eso insiste que en la nueva reforma... Hay un desplazamiento de las competencias de los poderes públicos. El sistema de salud, quien lo tiene que administrar, quien lo tiene que garantizar, es el poder ejecutivo. Pero como no se cumple, hay un desplazamiento y le corresponde al juez de tutela administrar el sistema de salud ahora. El sistema de pensiones, quien lo debe administrar, la rama ejecutiva. Pero como no se cumple, hay un desplazamiento vía de tutela a administrar el régimen de pensiones por vía judicial, vía el sistema de víctimas. Eso hace que la ciudadanía, no es que haya una tutelitis, es que la ciudadanía no tenga un recurso judicial efectivo en vía ordinaria, sino solo esté establecido para garante de derechos fundamentales. La administradora de justicia dice que la planta de personal de la rama judicial es insuficiente, pero manifestó que es necesario crear los jueces especializados en tutela que permita una descongestión de los despachos judiciales. Cumpliendo con las funciones cada quien, es que si el Ejecutivo o el sistema de salud funcionara, no tendrían que venir siete tutelas diarias por juzgado aquí. Si el sistema de pensiones no tendrían que, por ejemplo, nuestros magistrados hacer su último litigio para su pensión uno o dos años antes de salir, en tutela, en retutela. Si se cumplieran las funciones del Ejecutivo, no habría la necesidad de trasladar las competencias de garantía de derechos por vía judicial. Como ella, los magistrados y jueces en Nariño indican que si no se ajustaba el presupuesto otorgado por la nación, de nada valen los intentos de reforma que se quieran hacer a la justicia.